Nada nos hubiera dado más gusto al partido Encuentro Social que se hubiese definido el constituyente, el 100%, con una elección. Tan simple y sencillo por esto, porque tendríamos más constituyentes, porque somos la quinta fuerza política de esta ciudad en dos elecciones consecutivas. Sí, claro, revísenlo. Señor Presidente, le pediría yo que le pidiera aquí a los diputados de Morena. Continúe, diputado, por favor. Ahora, hay arreglos políticos y esa es posiblemente una de las grandes frustraciones que nosotros estamos teniendo en la Cámara de Diputados. La imposibilidad de tener acuerdos políticos de altura. Si hay un acuerdo político que destraba la reforma política del Distrito Federal y que da lugar al constituyente, pues yo creo que todo mundo lo deberíamos de haber respetado. Ese fue finalmente el acuerdo que destrabó la posibilidad de tener constitución para los que habitamos esta ciudad. Y si hoy no se quiere aceptar eso, otra vez volvemos a lo mismo. Esto es muy sencillo. Que se gane en las urnas el derecho a ser mayoría en las asambleas legislativas para poder, para poder, para poder imponer sus criterios. Está también claro, está también claro que los señores de Morena, que se dicen tan buenos abogados, no fueron capaces, no fueron capaces de interponer una acción de inconstitucionalidad. Hoy se nos dice que se van a la Corte Interamericana. Bien hecho. Ojalá tengan éxito. Seguramente no lo tendrán. Porque debieron haber interpuesto, si era ese su argumento, una acción de inconstitucionalidad al decreto que se aprobó en esta soberanía y no lo hicieron. He de decir también, he de decir también, que desde luego que esta soberanía y que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene facultades legislativas sobre la Ciudad de México. Ya basta de ignorancia. Lean la Constitución. Claro que tenemos injerencia legal, facultades legales sobre la Ciudad de México. Es por eso que se llega a ese arreglo político. Que el Senado de la República, como una parte del Congreso, tenga constituyentes. Y que la Cámara de Diputados, como parte de este Congreso, que tiene facultades, pues que tenga constituyentes. Yo no sé si los señores saben que los señores diputados... Diputado, un segundo. Antes de darle la palabra al Diputado Vidal Llerenas, reitero la petición a las diputadas y a los diputados de guardar respeto para el orador, el mismo respeto que voy a pedir cuando ustedes hagan uso de la tribuna. Yo no sé... Yo no sé... Permíteme, Diputado. Sonido en la corul del Diputado Vidal Llerenas. ¿Con qué objeto, Diputado? Objeto de hacer una pregunta al orador. Le pregunto al orador si acepta la pregunta. A ver, si me permiten terminar la idea porque... Al final entonces... Al término de la... Gracias. A ver. Yo no sé si sepan, sería bueno que leyeran la Constitución, que todos aquí somos representantes de la Nación y que desde luego tenemos facultades y que el nombramiento de los diputados que vamos al Constituyente es en esa naturaleza jurídica. Vamos como diputados federales, como representantes de la Nación, con facultades para legislar sobre la Ciudad de México a un Constituyente. Y todos aquellos que fuimos nombrados, designados por esa soberanía, tendremos que venir a rendir aquí un informe de qué hicimos como Constituyentes. Lástima, lástima que Morena rechazó por lo menos dos posibilidades de tener dos curules más en el Constituyente, porque simple y sencillamente, además de que desconocen la ley, la otra es que no quieren hacer acuerdos políticos y mientras no haya la voluntad de hacer acuerdos políticos, pues vamos a seguir empantanados como nos tienen hoy empantanados con el reglamento que ni siquiera se ha podido aprobar en este Constituyente. Con mucho gusto acepto la pregunta, diputado Llerenas. Gracias, diputado. Adelante, sonido en la corol del diputado Vidal Llerenas. Gracias, diputado presidente. Dos preguntas solamente. Una es, yo francamente no encuentro los méritos de la diputada que hoy se propone para ser constituyente en la ciudad. Entiendo que es una diputada de Hidalgo, usted que ha hecho una trayectoria ya en la Ciudad de México que es capitalino como un servidor, pues ¿qué mérito encontramos en esta diputada? ¿Por qué no se hace una defensa y de la pertinencia de que una diputada de Hidalgo sea constituyente en la Ciudad de México? Y segundo, si usted, como ya lo hizo el senador Encinas, está dispuesto a pedir licencia como diputado, optar por el cargo de constituyente para efectivamente realizar un trabajo adecuado, completo, como deben, creo yo, renunciar el resto de los constituyentes, que vengan sus suplentes. Y entonces sí, que el esfuerzo de usted como legislador esté en la constituyente y no en esta Cámara. Muchas gracias. Adelante, diputado. Voy a empezar con la segunda pregunta del diputado Llerenas. El nombramiento del senador Encinas no lo hace el Senado de la República, lo designa el jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, en efecto, el senador Encinas puede caer en el supuesto de estar teniendo doble representación. Y digo puede porque habría que analizarlo. Voy a decirlo de manera muy clara. El senador Encinas pide licencia porque no fue mandado por el Senado de la República y yo no podría ser constituyente, ni los que hemos sido designados por esta soberanía, si no fuéramos diputados federales. Entonces, no juntemos la gimnasia con la magnesia, por favor. Segundo, yo lamento mucho, y de verdad lo lamento mucho, y ayer se lo comentaba al diputado Vidal Llerenas en la Comisión de Hacienda, que no estuviera el de constituyente, tengo que decirlo, por la anarquía que provoca el partido Morena y que quiere seguir provocando. Vidal Llerenas debió haber sido uno de los designados por esta soberanía para representar a Morena porque es capitalino, porque conoce perfectamente bien la ciudad y porque hacen falta especialistas en materia hacendaria y financiera ahora en el constituyente. Lamento mucho, de verdad, diputado Llerenas, que no hayas sido tú el nombrado por Morena para ir allá. Y por último, me preguntan a mí, me preguntan a mí, que si estoy de acuerdo que una diputada de Hidalgo vaya al constituyente, pues mi respuesta es muy sencilla, es muy sencilla. Me parece que esta soberanía tiene la obligación legal de mandar a todos los constituyentes y que si esta soberanía manda a la diputada, pues desde luego ella es representante de la nación y tiene el justo derecho de representar a la Cámara de Diputados como constituyente. Muchas gracias. Gracias, diputado Flores Cervantes. Gracias.